como estamos mi gente pues el día de hoy vamos a llevar la review y impresiones no y concepto general de la chaqueta salomon crece me deja una serie de sensaciones amargas dulce amargo en la chaqueta en sí muy buena calidad los materiales en teoría son premium y ahorita más adelante les voy a explicar por qué bueno dentro de la chaqueta vamos a empezar el capucho si la capucha tiene dos cordones para que quede un ajuste muy muy bueno en todo alrededor de la cabeza por la parte de adentro vamos a tener que tenemos esta mallita que nos va a ayudar a transpirar mucho mucho vamos a tener un bolso en la parte interna vamos a tener el ajuste de estas tirillas para el ajuste en la cintura vamos a tener en los bolsos de adelante un cierre si el bolso muy muy amplio si vamos a tener en la parte lateral estos respiradores que van a ayudar van a ayudar para la ventilación para la transpiración del cuerpo en las mangas vamos a tener el ajuste con velcro repelente a agua muy muy bien fácil de doblar también prácticas aquí como estamos mi gente pues aquí seguimos en el testeo de la chaqueta del centro de salomón ahorita llevamos alrededor de 30 minutos de caminata intensa vamos caminando a 8 el clima se fijan está anulado está con aire está fresco la chaqueta muy cómoda para para este tipo de caminatas ya fresco vamos a seguir testeando ahorita la llevamos cerrada hasta el cuello pero llevamos los los laterales abiertos para la ventilación por dentro siento que ya estoy empezando a transpirar pero la chaqueta siento como que está expulsando el exceso de humedad o la humedad que va teniendo y pues vamos a seguir con testeos para meterla a fuego ya que haga más frío ya que llueva ya que le necesitamos algo de ya un poquito más exigente pregunos más exigentes y vamos con más llevando la chaqueta de salomón que es repelente al agua y hasta ahorita muy muy buen resultado fijan aquí está la lluvia bastante fuerte voy a acercarlo aquí pero esta es la capucha y esta va la chaqueta y sacuda ahí va el otro lado como está lleno de agua el momento que sacudo el agua se va y pues vamos con más la lluvia todo lo que da y esto está perfecto para probar la chaqueta fijan aquí la tenemos la vamos a pasar por el agua y como es curva la vamos a dar ché ¿Cómo estamos mi gente? Pues aquí estamos aprovechando el clima para testear la chaqueta Salomón, con este climita, vamos en la misma rodada, estamos pasando por cosas para que me oiga. Si se fijan, me voy a acercar un tantito, está la brisa constante, pero la chaqueta está con repelente de agua, muy bien, no deja pasar el viento, la estamos usando ahorita como tercera capa, como les digo, vamos en la bici, y pues extrae el sudor, lo expulsa, expulsa el sudor y te mantiene seco por dentro, térmica y pues muy bien, vamos con más. Si nos mencionaba en etiquetita, ahí se los voy a dejar, ahí debe de estar apareciendo, que el cierre sacó varios premios y varias, varias menciones, por así llamarlo, de la chaqueta. La verdad tiene alrededor de cinco puestas y esta es la gran decepción de esta chaqueta. Si se fijan, completamente inútil. Pues así es mi gente, aquí tenemos la chaqueta, como les comento, queda prácticamente inservible. Puntos, la verdad no me gusta o no soy muy fan de hacer este tipo de críticas, de todos los reviews, de todos los análisis que he hecho, siempre he hecho, siempre he tratado de ser lo más subjetivo, lo más sincero y lo más verídico que se puede ser. Entonces, no pienso hacer una omisión sobre esto. Este producto se consiguió en Mercado Libre, por medio de la tienda Vertimania. La tienda en Monterrey nos la vendió en línea por Mercado Libre, llegó a nuestras casas. Tengo ahí las conversaciones de WhatsApp, las conversaciones en línea, las conversaciones de Messenger, las conversaciones hasta en Instagram, donde yo les comenté mi caso. Vamos a empezar por pasos. Primero, la chaqueta la compro a finales de agosto, me llega en principios de septiembre. Yo tomando esto como previsión para que en octubre, noviembre, diciembre, enero, que son los meses aquí en mi país donde más frío hace, pues vaya, la pudiéramos utilizar y la pudiéramos sacar un buen provecho. Sí, la chaqueta les digo, me llega en los primeros de septiembre, ahí hago un unboxing y primeras impresiones de la chaqueta. Aquí, se los voy a dejar en la línea de mi canal. Este, la uso alrededor de septiembre casi no lo sé, octubre una vez o dos. En noviembre sí fue cuando más la utilicé. Chaqueta para el diario, saliditas, no sé, a dar la clase de educación física, regresar. Nada, nada, nada afuera de ponerla en lo que realmente, para lo que realmente es oso rudo. Pasa la carrera, viene la carrera de, del diamante trae nocturno, es en enero. Esa sí me la llevé, la usamos en la carrera, funcionó muy bien. Ahí fue donde empecé a notar el pequeño detalle con el cierre. Lo subías y se abría un poquito. Entonces, lo bajabas, le tratabas de acomodar y lo volvías a subir el cierre y quedaba cerrado. Esto, con la siguiente puesta, vuelve a pasar, pero ya fue todo el cierre desfondado. O no sé cómo se llame, los dientitos ya no embonaron bien y se empezaron a zafar cuando el shipper ya estaba arriba. ¿Qué es lo que hago? Primeramente, me comunico con la gente de Mercado Libre, que es a donde yo compré el producto. Y ellos me comentan que con ellos la garantía, tontamente, cuando saben que es un producto que no se va a usar luego, luego. O durante cierto tiempo, muy seguido. Me comentan que la garantía de la chaqueta solo me vale por un mes. En la compra de Mercado Libre. Pero con la tienda tiene una duración de un año. Me pasan teléfonos de la tienda, me comunico con la tienda. No quisiera hacer esto, pero voy a poner algunas conversaciones. No las voy a poner todas. Pero sí, la tienda, la verdad, me salió con excusas tontas, excusas muy burdas. La verdad es como burlarse del cliente. Es como que ya te vendí el producto, ya no me importa o no me vale. Si tienes buenas sensaciones con él o si tienes una buena experiencia con el producto que te estoy vendiendo. Dado a entender que la tienda es Vertimania, una tienda grande, me imagino, que a ellos un cliente no les afecta nada. Pero la verdad, de cliente en cliente, espero que a muchos de nosotros no nos pase esto. Porque la verdad, no es una chaqueta barata. No es un precio barato el que te dan. Y tú como consumidor escoges una tienda en línea oficial, por así decirlo, que sabes que si hay algún problema te va a responder y salen con este tipo de situaciones. Entonces, primero me dicen que necesitan, que con ellos ya la garantía del producto nada más es por tres meses. Entonces, cuando yo tengo, ahorita les voy a empezar a aparecer en las pláticas o en las preguntas que hacen cuando me preguntan en línea. Ellos dicen que hasta seis meses es la garantía. Bueno, ahora me salen que es de solamente tres meses y que si quiero la garantía tengo que buscar directamente al proveedor o en este caso a la casa Salomon. Les digo que si me pueden facilitar ellos el contacto para yo meter mi queja o mi duda si va a pasar la garantía. Ellos me comentan que no tienen contacto de la gente con la gente. Entonces, no sé si a quién se la compraron, si es un producto chino o si lo compran en el mercado negro o cómo lo hagan para comprarlo porque no tienen un contacto directo con la tienda, con la marca. Para esto yo me comunico por medio de Instagram con la marca y por Facebook con la marca Salomon México. Porque la de Salomon Francia jamás tuve una respuesta. En Salomon México empiezan con una actitud muy buena de que sí, perfecto, a ver, practicanos tu caso, les mando fotos, les platico cómo está. Me dicen que nada más requieren el ticket o el pago de donde yo hice la compra. Le mando el que a mí me da Mercado Libre. Y para esto me comunico otra vez con la tienda de Vertimania que a la fecha no me resolvió nada. Y les pido que si me pueden dar el ticket o un comprobante donde se hizo la compra a su tienda. Y ellos me dicen primero que el gerente no está un día. Me comunico al siguiente día por WhatsApp. Me dicen es que descansó. Al siguiente, dejo pasar una semana. La siguiente semana me dicen es que no está. Y así me trajeron durante tres semanas dándome pobres excusas. Hasta que les mando un mensaje ya un poquito más fuerte. Que si me podrían decir qué día está el gerente o cuándo no descansa o cuándo no se va o cuándo va a estar ahí en la tienda. Después me comentan que sí, que están haciendo lo posible por buscar el comprobante o el ticket. Pero que ellos no tienen un registro de lo que se vende en línea. Cosa que a mí se me hace completamente tonta. Cómo va a tener una tienda. No va a tener un inventario de qué es lo que se vende físico. Qué es lo que se vende en línea o cómo lo manejan. Desde aquí se empieza a encochinar todo. Les digo que, les comento yo que cómo es de que no puedan tener un registro de cuándo son las ventas. Primero me dicen que solo el gerente tiene acceso a la computadora. Después me salen con que no tienen un registro de lo que se vende en línea. Y así pasó hasta que, total, acabé por cansarme y la verdad con ellos no voy a resolver nada. Les mando un mensaje a Salomón México explicándoles el caso. Les mando las capturas de pantalla donde la tienda completamente se está lavando las manos. No está siendo absolutamente responsable de la venta que están haciendo. Ni siquiera la están reconociendo cuando saben que le hicieron, cuando saben. La verdad no quieren perder, no quieren perder nada. Este, y Salomón México me dicen que ya pasaron mi caso a la casa de Salomón. Que me va a llegar un correo para que yo les presente mi caso directo. Esto estamos hablando que empecé a tramitarlo desde septiembre, octubre, noviembre, enero. Finales de enero. Estamos a abril 16 del 2020 y no tengo ni respuesta de Salomón, ni de Salomón México, ni de Bertimania. Entonces, la verdad, yo sí quisiera recomendarle a la gente que tenga mucho cuidado en las compras que hace. Y no se fíe a que es una tienda oficial, por así llamarlo. Porque, la verdad, como estamos dando por entendido que es una tienda grande, se está lavando las manos. No está siendo 0% responsable de lo que venden. Entonces, tengan mucho cuidado, gente. Cuiden mucho sus inversiones. Sabemos que este deporte es muy bello, pero no dejemos influenciarnos por las marcas. Porque no siempre son la calidad que ofrecen. No siempre son la calidad del producto que prometen. No siempre, por la mercadotecnia, no hay que dejarnos llevar tanto mercadotecnia de la marca de Salomón. Sí, de Salomón. Como de la marca Bertimania, de la tienda. Sí, al principio compras y, ay, sí, te podemos ayudar y que talla buscas y que estamos para servirte. Y ya empieza a complicarse el asunto cuando ven que el producto salió fallo y es cuando empiezan con la vista gorda. Lamentablemente, México, así nos movemos, así somos. No sé si... Espero que esto llegue a oídos de Salomón, Francia, para que se den cuenta de que a lo mejor ellos no tienen la culpa. Pero al expanderse a otro continente, a expanderse su marca a nivel mundial, sí tienen que poner un poquito de más atención al cliente. Y no fiarse directamente a las tiendas. Porque las tiendas no se están haciendo responsables. Porque el cliente es el que está quedando insatisfecho con la compra. Y porque créanmelo, ténganlo por seguro, que yo en mi vida vuelvo a comprar una cosa de Salomón. Porque me acaban de demostrar que no son responsables en sus productos, que no van a atender al cliente como se merece. Y busquemos otra opción más. Entonces, la verdad, me siento incómodo haciendo este tipo de videos. Pero creo que vale la pena. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede estar, en mi caso, mucha gente que puede guiarse por la mercadotecnia. Tanto de la marca Salomón como de la tienda Vertimania. Cuando de repente salen con este tipo de cosas. Entonces, tengamos mucho cuidado donde hacer nuestras compras. Checar muy bien, todo, todo es como quien dice Brasil, el contrato de la letra chiquita es porque, pues ahorita ya tengo una inversión. Son dos mil pesos. A lo mejor, sea un peso, sean cincuenta, sean centavos. Sea lo que sea. Uno, cuando hace una compra, espera recibir lo que el proveedor o lo que la marca te está ofreciendo. Sí, no importa si es mucho o poco dinero. Pero el problema aquí es que están jugando con la confianza de uno como consumidor.